un bloqueo que no permite entrar ni a la Cruz Roja, ni medicamentos, ni alimentos, ni nada y el mundo de brazos cruzados, fíjense ustedes como está el mundo Venezuela no, Venezuela se levanta con un pueblo que pide paz para el pueblo palestino respeto para Palestina y ojalá, ojalá, vamos a ver si es verdad que el presidente Obama va a acabar con la guerra en Irak y ojalá comience retirándole el apoyo incondicional que el gobierno imperial de Bush le da a Israel para que arremeta, mate, asesine, desconozca resoluciones de Naciones Unidas, etc. en un desafío descarado a los valores humanos, al derecho internacional, a la vida, a la razón